Comenzamos ahora con esta clase que se titula Procedimientos de laboratorio basados en la reacción antígeno-anticuerpo Donde vamos a ver un abanico de técnicas Donde como el título indica Cuál es lo central en todos ellos que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo Esta es una clase bastante larga y densa Y existe una explicación de distintos métodos de laboratorio Por lo tanto, sugiero ir descansando de vez en cuando con este video Y apoyándose del mismo PDF que está disponible en la plataforma Entonces, nosotros previamente hablamos de anticuerpos para uso diagnóstico Donde destacábamos dos tipos, los monoclonales y los policlonales Donde hablábamos cuál es la utilidad del laboratorio de los monoclonales y los policlonales Ahora ya vamos a ver esto aplicado un poco más a las distintas técnicas También hablamos de la reacción antígeno-anticuerpo Que es lo importante de estas técnicas En donde sabemos que es específica, reversible, rápida y espontánea Para iniciar entonces vamos a hablar de las pruebas de aglutinación Entonces, esta prueba requiere de células en suspensión Que forman conglomerados ¿Y esto qué son? Son puentes de anticuerpos entre las células Donde se forma un complejo grande Y en donde aquí nuevamente aplica lo que hablábamos anteriormente De la reacción de equivalencia Donde necesitamos de concentración equivalente Para que se puedan formar estos puentes grandes Por lo tanto, en estas pruebas Lo importante que es lo que lo define Es que se requiere de material particulado Para revelar la reacción Pero, ¿cuál es el material particulado? Va a depender del tipo de reacción Pero generalmente El material particulado en las pruebas Se refiere a un elemento que Es grande y posee volumen Y que es poco soluble Generalmente son las células Estas son pruebas que son sencillas y fáciles de realizar Y en muchos casos Su adaptación son utilizados como pruebas de screening O tamizaje para algunos casos Generalmente ustedes ¿Qué es lo que van a observar en reacciones positivas? Aglomerados celulares Y también como otro elemento clave Para ver, por ejemplo Cuando esto está hecho en formato lámina Es que si ustedes están haciendo una reacción Y se observa una positividad Van a observar también muchos espacios vacíos ¿Por qué? Porque las células que estaban en suspensión originalmente En suspensión homogénea Van a agruparse Entonces esta homogeneidad va a disminuir Y ustedes van a observar ya espacios en blanco A la hora de mover esa placa En cambio la reacción negativa Es porque la solución O la suspensión celular Todavía sigue en formato homogéneo Una de las clásicas pruebas de glutinación Es la glutinación directa La aplicación más clara de esto Es la clasificación del sistema ABO en glóbulos rojos En donde para hacer esto ¿Qué se utilizan? Se utilizan antisueros Que son soluciones que poseen anticuerpos Específicos obviamente Y son específicos ¿Para qué? Para los antígenos del sistema ABO presente en los glóbulos rojos Por lo tanto acá los glóbulos rojos en la célula Por lo tanto es el material particulado Que nos va a ayudar a evidenciar la reacción Esta imagen es clásica Donde se observan los anticuerpos Por ejemplo la primera Se observa que no hay presencia de anticuerpos Y esa es la reacción negativa ¿Ya? Donde observamos cuatro tipos de muestras Las cuales son enfrentadas a Un antisueros que posee anticuerpos anti-A Otro anti-B Y una que tiene una mezcla de anti-A y anti-B Lo que se observa por ejemplo acá Reacciones positivas en la muestra 2 Para anti-A, anti-B Y la mezcla de ambos Confirmando la reacción En la muestra 3 solamente para anti-B Y también con la mezcla de ambos Confirmando la reacción Y en la 4 Envoyando la reacción de anti-A Y también con la mezcla de ambas ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona sería de grupo AB Porque posee el antígeno A y el antígeno B Este sería de grupo B Y este sería de grupo A Porque solamente reacciona con el anticuerpo Que es anti-A La glutinación indirecta En este caso El ejemplo más claro Son las glutinaciones que están mediadas Por partículas de látex Y se denomina indirecta Porque no utilizamos una célula Sino que utilizamos otro elemento externo Para evidenciar la reacción En donde finalmente el látex Es el material particulado Y la gracia de este látex Es que se puede conjugar con anticuerpos Que nos servirían para detectar Moleculas solubles en el suelo O sea, ya no estaríamos buscando antígenos en células Sino que podemos detectar alguna molécula en particular Que está presente en el suelo Que evidencia la reacción A través de lo que observamos en el látex Por ejemplo, algunos de ellos son pruebas Para detectar proteínas C-reactiva Astor reumatoide O bien algunas toxinas bacterianas En este ejemplo, miren Acá se observa la reacción positiva Ya que se observa estos conglomerados grandes Y con espacios tan lúcido Con un fondo negro Porque el látex es blanco Se requiere acá de fondo de color negro Y el control negativo Se observa una solución homogénea Sin estos aglomerados Eso sería una reacción La diferencia entre la reacción positiva y negativa Aplica tanto para la aglutinación directa Como la indirecta Lo que diferencia ambos entonces Es el medio con el cual utilizamos Para visualizar la reacción Ya sean células O partículas de látex Un tipo de aglutinación Otra aplicación es la aglutinación en tubo Que esta es la técnica de clasificación ABO y ARH en inmunomatología Que le da mayor sensibilidad A la técnica en lámina La técnica en lámina Es el ejemplo que les mostraba En la diapositiva anterior La técnica en tubo se aplica lo mismo Pero con concentración ya estandarizada De glóbulos rojos Y se enfrentan a los distintos antisueros Y la observación de estos Se hace en un tubo con un fondo luminoso Donde ustedes pueden observar Distintos patrones Por ejemplo Cuando está negativo Que no se observan aglomerados Cuando en una reacción que es débil Se observan muy poquitos Leves aglomerados Ya una reacción de una cruz Donde se observan ya Visiblemente algunos aglomerados Pero en distintos tamaños Una reacción de dos cruces Donde se observan ya Aglomerados un poco más grandes Pero igual separados unos de otros La reacción de tres cruces Donde se observan ya Muy grandes aglutinados Y con muy pocas células libres Y finalmente La reacción de cuatro cruces Donde se observa un botón Completo de aglutinado Sin células libres Esta se lo explico Pero ustedes lo van a ver Ya con más detalle Cuando estén cursando Banco de sangre La aglutinación directa Ya la definimos También definimos La aglutinación indirecta Pero existe otro caso Que es una aglutinación indirecta Que es de reacción indirecta ¿Cuál sería este caso? Entonces hablamos De que la aglutinación es directa Porque requiere de células Para observar la aglutinación Algunos casos Ocurre que Podemos tener reacción Antígeno-anticuerpo Pero no se forma Una red aglutinado O eso se denomina Sensibilización Ocurrió unión de anticuerpos A los antígenos presentes Y este puede ocurrir En un caso particular Que vamos a ver a continuación Y se habla de que Es una reacción indirecta Porque necesitamos De un anticuerpo secundario Para poder lograr Aglutinarlos Y evidenciar De que hubo Una reacción Antígeno-anticuerpo En este paso ¿Cómo sería esto? Miren este ejemplo Tenemos anticuerpos Que se unen a los distintos Glóbulos rojos Perfectamente se unen Pero no se aglutinan ¿Por qué? Porque Del punto de vista De espacio Les falta todavía Por ejemplo Este sería Un anticuerpo De clase IgG Que están unidos Pero ¿Qué ocurre? Si utilizamos Un anticuerpo secundario Representado acá Como el anticuerpo Color negro Este anticuerpo secundario Por ejemplo Contra la clase De la inmunoglobulina Sería un anticuerpo Anti-G Estaría siendo Los puentes Con los distintos Anticuerpos Que sensibilizaron Previamente A los glóbulos rojos Y lo cual se traduciría En una reacción De aglutinación Que podemos ya Observar visualmente ¿Es aglutinación directa? Sí ¿Por qué? Porque tenemos Los glóbulos rojos Que son el material Particulado Que van a revelar La reacción Es de reacción Directa ¿Por qué? Porque requerimos Un segundo anticuerpo Entonces en la primera etapa Sensibilizamos Los glóbulos rojos Y en la segunda etapa Ya realizamos La aglutinación Con esto ahora Pasamos a las siguientes pruebas Que son la inmunoprecipitación ¿En qué se basan Estas pruebas? Se basan finalmente En la multivalencia De los anticuerpos ¿Y eso qué quiere decir? Que una molécula Puede unirse A más de un antígeno Por ejemplo El Hg Sabemos que su Valencia es 2 La Igm Su valencia Serían 10 Recuerden que la Igm Es un pentámero ¿Ya? Y también se basa En la Detección de antígenos Polivalentes Que quiere decir Que posean Más de un epítope Por molécula de antígeno Con esas dos combinaciones Podemos favorecer Una reacción De inmunoprecipitación Entonces ¿Qué es lo que Hacemos acá? Complejos inmunes Grandes Y generalmente Para poder ya Evidenciar esto Estos complejos inmunes A la vez que Van creciendo Van a favorecer Que se puedan Separar De la solución Para poder precipitar Normalmente Los anticuerpos Y los antígenos Están solubles No los podemos realizar Pero si se forman Complejos inmunes Muy grandes Ya dejan de ser solubles Y los podemos observar En una reacción De precipitación Y como se pudiese Observar esto Pudiésemos Centrifugar Para poder Concentrar El precipitado O Poder separar Por distintos Métodos bioquímicos Para poder Evidenciar Esa Precipitación O esos elementos Que ya no están Siendo solubles Un poco complejo Entender al principio Pero probablemente Con la aplicación Que vamos a ver Puede dar un poco De facilidad Entonces La inmunoprecipitación También requiere De concentraciones Equivalentes Acá tenemos Esta curva Recordando El efecto Presona Poszona Y la reacción De equivalencia Donde la reacción De equivalencia Vamos a tener Estos complejos Grandes Y favorecer La reacción De precipitación En este caso ¿Qué tenemos acá? Entonces Si tenemos Un exceso de antígenos Tendríamos Un inmunos valente Porque cada antígeno Se unirá A una valencia De cada anticuerpo Por distinto Y nos va a favorecer Un entrecruzamiento Y una reacción Más grande Por otro extremo Tenemos exceso de anticuerpo También es una reacción Monovalente Porque Con el exceso de anticuerpo Se favorecerá Que una valencia De ese anticuerpo Se una al antígeno Y la otra no Por lo tanto No tenemos Un puente gigante De reacción Antígeno-anticuerpo Sin embargo Con la zona equivalente Ya vamos a tener Una unión multivalente Y esta unión Entonces Tenemos que Un antígeno Tiene un nido Más de un anticuerpo Y los anticuerpos Tienen saturadas Sus valencias Con distintas moléculas No con una sola Esa es un poco La idea De la reacción equivalente Para poder tener Un complejo Grande Sé que esta explicación Puede ser un poco Complejo Requiere un poco Más de estudio Y de detención Pero vamos a ver Un ejemplo Un poco más aplicado La inmunoprecipitación En matrices de gel Que es lo que requerimos Que es lo que requerimos De acá Geles Principalmente Constituidos por Agar ¿Qué ocurre? En estos geles Podemos tener que Los antígenos Y los anticuerpos Pueden difundir En una matriz En forma radial Por lo tanto Si están De distancia cercana Y empiezan a difundir Ambos se van a encontrar Y por lo tanto En ese lugar En donde se encuentran Va a ocurrir Esta reacción equivalente Y va a formar Una línea De precipitado Visible El gel nos ayuda A que la reacción De precipitación Ya se pueda Evidenciar Más fácilmente Esta descripción Se define Principalmente A la técnica De inmunodifusión Radial doble ¿Cómo funciona Entonces Tenemos En primer lugar Depositamos En un pocillo Que tiene Este gel de agarosa Depositamos Una solución Con antígenos Y otro Con el anticuerpo Que debería Detectar A este antígeno Entonces Esperamos Que empiecen A difundir Radialmente Con la medida Del tiempo Y cuando se encuentran El punto de unión Va a ocurrir Una línea De un precipitado Visible Una vez que Estos anticuerpos Reaccionan Con el antígeno Pero no Recuerden Que para que esto Que ocurra Tiene que ocurrir En concentración Equivalente Para poder observar Entonces Se da por entender Que a medida Del tiempo La reacción De equivalente Va a ocurrir Porque van a empezar A difundir más Hacia ese punto Y se va a empezar A evidenciar La reacción Veamos a continuación Un ejemplo Aplicado De esto Observemos En el centro Se depositó Antígenos virales Y en los pocillos De alrededor Se pusieron El suelo De distintas personas Entonces ¿Qué es lo que Están buscando acá? Anticuerpos Contra antígenos Esos antígenos virales Que pueden poseer Distintas personas Veamos El caso de A A está aquí Acá está el antígeno Si esto Todo esto Difunde radialmente Piensen que esto Se va a expandir radialmente Esto igual Esto igual Esto igual Observemos ¿Qué ocurre Entre A Y donde se depositaron Los antígenos? Si observamos Una línea visible Esa línea visible Es evidencia De la reacción Antígeno Anticuerpos Por lo tanto La persona A Posee anticuerpos Contra esos antígenos virales Por otra parte Veamos B ¿Qué ocurre? Si esto Difundido radialmente Y esto igual La línea que separa Entre Los antígenos Y B No hay una línea Visible Como vimos en A Eso quiere decir Que la persona B No tiene anticuerpos Contra los antígenos virales Es decir Podemos ir viendo Que en el caso de C Si hay una Anticuerpos Porque una reacción D no tiene E si tiene Y F también Esa es un poco La explicación De la inmunodifusión Radial doble Donde dejamos Que tanto el antígeno Como el anticuerpo Difundan Y se encuentren Para poder observar La reacción Antígeno Anticuerpo Pero Algunos kits Que nos pueden vender Los fabricantes Para hacer el laboratorio Hablan de la inmunodifusión Radial simple En donde ¿Cuál es la inmunodifusión Radial simple? Los geles Ya tienen Anticuerpos específicos El gel El gel Prácticamente Ustedes tienen que ver Que la garosa Es como una gelatina Entonces se prepara Proviamente Como toda gelatina Que en principio Es líquida Y una vez que es líquida Se le pueden depositar Los anticuerpos A alguna concentración Que sea estandarizada Después se puede dejar Solidificar Entonces todos esos geles Van a estar Respecto de anticuerpos Entonces la muestra Se carga en pocillos Y se espera Que difunda Entonces ¿Cuál es la difusión Del antígeno? Se forma la reacción De equivalencia Y acá Como el gel Está Respecto de anticuerpos Entonces lo que vemos Acá es un anillo Un radio Digamos Un círculo De precipitado Entonces El radio De ese anillo De precipitado Es proporcional A la concentración De antígenos Y este lo vamos a utilizar Para cuantificar Inmunoglobulinas En donde vamos a tener Un gel Vamos a esperar Que estos difundan Y se va a formar Un círculo Alrededor del pocillo Donde vamos a evidenciar Y que esto depende Mientras más grande Sea este círculo O sea Más grande sea La reacción De equivalencia Y mayor concentración Existe De lo que estamos buscando Pero este ejemplo Ya lo vamos a ver En el laboratorio Entonces La inmunodifusión Radial simple Podemos pasar Podemos hablar Ya de que Acá hay una reacción Proporcional Que quiere decir Que a mayor Proporcionalidad Va a haber mayor Radio o diámetro Del anillo precipitado ¿Cierto? Entonces podemos Convertir Estos resultados Cualitativos Que más debe decir De que hay O no hay Podemos Cuantificarlo ¿Y cómo lo podemos Cuantificar? Con una curva De calibración Yo creo que Ya muchos de ustedes Tienen claro Lo que es el concepto De curva de calibración Que es cuando se convierte Una unidad De medida En una unidad De concentración De algún mensurando Ya en este caso La curva de calibración Para Para la inmunodifusión Radial Es distinta Porque acá no utilizamos Aspectos fotometría Sería por ejemplo Sería ocupar Los geles De agarosa Depositando Distintas concentraciones Conocidas Nuestro mensurando Y ver cuál es El diámetro Del anillo precipitado Por ejemplo Acá tenemos De una muestra De concentración 1 De concentración 2 Y concentración 3 Vemos que la concentración 3 Tiene mayor radio Que la 2 Y la 2 Que la 1 Y si vemos Hacemos una curva Proporcional De concentración 1 De concentración De calibrador Más el diámetro Al cuadrado Acá en este caso Importante Es diámetro Al cuadrado Que quiere decir Que este resultado Que tenemos acá Se eleva al cuadrado Y se grafica Este igual Y se grafica Este igual Y se grafica La concentración De calibrador No se eleva al cuadrado Se mantiene tal cual Entonces con eso Vamos a tener Una curva de calibración En donde podemos Después Interpolar datos Que quiere decir Que después Si tenemos alguna muestra De concentración Desconocida Vamos a generar Un diámetro Ese diámetro Ya va a tener Una unidad conocida Y si ese diámetro Ese valor Se eleva al cuadrado Podremos Interpolarlo En este gráfico Por ejemplo Aquí Muestraría Que acá Se encontraría La concentración Desconocida El calibrador Y podemos Informar Concentración De El mencionando Que estamos viendo Por medio De inmunodifusión Radial Entonces Eso es más o menos Una conversión De resultados Cualitativos A cuantitativos Y que Realizaremos Dentro del laboratorio Una variante De las pruebas De inmunoprecipitación Se denomina Inmunoelectroforesis Que lo que es eso Combina La electroforesis Con la inmunodifusión Radial doble Como funciona Más o menos Esto Hacemos Una separación Electroforestica La cual Está dada Por la carga Y el tamaño De una muestra Compleja Y separamos Distintos elementos Esto es Una maestría De gel Por si acaso La electroreo Electroforetica Luego Lo que queremos detectar O las moléculas separadas Van a difundir radialmente Y en otro extremo Se depositará En una línea Los anticuerpos Para detectar Distintas moléculas Y en base a eso Se podrá detectar Si está la presencia De la molécula Y también se va a poder Tener un estimado Del tamaño O del peso molecular Porque generalmente Cuando uno hace Una corrida electroforetica En paralelo Se hace una corrida También de un Cargador De pares de base O de Peso molecular Que nos puede servir Para crear una curva También Y detectar El tamaño De esa molécula Eso puede ser Un poco más potente Entonces como les dije Una separación De carga eléctrica Difunde el antígeno En el gel Se adiciona A los anticuerpos Y se forma El anillo de precipitado En el cual podemos ver Si está presente O no presente La molécula Que queremos detectar Y también Saber El tamaño De esta Entonces Tienen que estar claro Con esto sabemos Si está presente Una molécula Y el tamaño Que posee Si les pregunto ¿Qué tipo de anticuerpos Se usa en las pruebas De inmunoprecipitación? ¿Y por qué? Yo esperaría Que en base también A la pregunta Que se realizó Al final de la clase pasada Me dijeran inmediatamente Que las pruebas De precipitación Requieren de anticuerpos De tipo Policlonal ¿Por qué? Porque requerimos Entonces Formar complejos Inmunes grandes Y con los policlonales Tenemos la posibilidad De poder realizar esto ¿Ya? Esa sería la respuesta Anticuerpos De tipo policlonal Porque necesitamos Generar Reacciones Multivalentes Y formar Esta reacción De equivalencia Con complejos Inmunes Grandes Ahora pasamos A otro tipo De pruebas Que las agruparíamos Como pruebas Con soporte De fase sólida Y esto ¿De dónde viene? Generalmente Los avances Con lo inmunodiagnóstico Hizo que Se empezaron A probar Distintas técnicas Entonces Estas pruebas La base Que tienen Es que tienen Los antígenos O los anticuerpos En alguna fase sólida ¿Qué es lo que es La fase sólida? Por ejemplo Pueden ser Placas de mitotituración Que son unas placas Pequeñitas Que en el fondo Tienen depositado eso O portaobjetos O no solamente Portaobjetos Pueden ser Membranas de nitrocebulosa U otro Elemento sólido Donde depositamos A nuestros antígenos Nuestros anticuerpos Y en esa fase sólida Evidenciamos La reacción Antígeno-anticuerpo Lo primero que vamos a realizar Es la inmunocromatografía La inmunocromatografía ¿En qué se basa? Que separa componentes Desde casos solutos De alguna mezcla compleja Entonces Esta muestra compleja Que la que queremos separar Es la que se denomina La fase continua Esta tiene que ir En un líquido en movimiento Y este líquido en movimiento Es la fase móvil Entonces si tenemos Una fase continua Que es donde Están depositados Estos elementos Más una fase móvil Que es el líquido Que va a darle La movilidad A esta fase continua Que tiene que ir avanzando Es lo que va a provocar Lo que se denomina Como cromatografía O la técnica esencial De la cromatografía Que ha sido descrita Entonces el movimiento Y la interacción constante Entre las dos fases Va a provocar que El movimiento De las distintas regiones De la fase continua Y eso va a hacer Que finalmente Estas puedan migrar Desde su posición original Migren a distintas partes Hasta el momento No he explicado La inmunocromatografía He estado hablando Un poco de cromatografía ¿Ya? También requiere De sentarse A estudiar bien Y complementar Este estudio Para poder Dar mejor entendimiento ¿Ya? Entonces Aquí viene la gran pregunta ¿De dónde proviene La cromatografía? La cromatografía Proviene de Los elementos O los estudios iniciales O los experimentos iniciales Donde se depositaba En un extremo Tinta Por este caso En la imagen Mostramos plumones Y luego se le coloca Algún líquido En una matriz de papel O alguna fase sólida Y una vez que el líquido Avanza Esta tinta Que era Que era de un color negro Originalmente Se va separando De distintos colores Dependiendo un poco De la interrupción Que le puede dar Este soporte papel Las condiciones de pH O otro elemento Que pudiese tener También el líquido La fase móvil Eso hace que se separen En distintos En este caso Distintos colores Y por eso se llama Cromatografía La separación Inicial de un color En una fase líquida Y se generaban Distintos Los colores Que estaba Digamos Por los cuales Estaba complejo Compuesto esta mezcla Eso es cromatografía Ahora Como este concepto Lo traspasamos A la inmunología La fase estacionaria Entonces Es un elemento sólido Es una membrana La fase móvil Solo buffer O bien La muestra De los pacientes Depende de como Se ha configurado Esta inmunocromatografía Entonces La migración Para convertirla En una cromatografía Es interrumpida Y que la va a interrumpir Una serie de anticuerpos Depositados En líneas O que son trasladados Eso quiere decir Que En esta matriz Sólida Vamos a depositar Anticuerpos En algún lugar Específico En formato de líneas O algún punto En particular Donde Se van a detener Estos antígenos Van a avanzar Y se van a Van a ser interrumpidos Por Anticuerpos Depositados Esa es un poco Más o menos La idea De la inmunocromatografía Y esto De que ejemplos Son Si es que no se lo han imaginado Son Formatos rápidos Y simples Que se venden Distintas cosas Por ejemplo Esta inmunocromatografía Se basa Por ejemplo En el test rápido Promocionado Para COVID-19 O bien Como se ve acá Son las pruebas clásicas Que venden De embarazo Donde por ejemplo Acá ven Líneas Asociadas Estos test Donde están Depositados Distintos anticuerpos Y dependiendo Si aparece Una o dos líneas Y que tipo De ensayo Es Va a significar Si lo que estamos Buscando Está presente O ausente Entonces Si continuamos Con la inmunocromatografía Entonces Este principio De la técnica Inmunocromatográfica Ya con la imagen Anterior Nos podemos dar cuenta Que es el formato De varios test rápidos Que nos pueden vender ¿Y cómo funciona? Voy a dar un ejemplo Aquí Mira En la guía También está Esta imagen Y hay más detalles De la técnica Inmunocromatográfica Tenemos En una primera instancia Se deposita Una muestra Que posee Un antígeno denominado X acá Que es el que queremos detectar Se deposita En un sector De la muestra Este soporte En esta membrana El líquido Va a difundir ¿Cierto? Porque Es el flujo De la muestra Tiene que ir En esta dirección Y está construido Con distintos Anticuerpos presentes Por ejemplo El segundo paso Cuando avanza Se va a presentar Con qué Con anticuerpos Contra este antígeno Y que más encima Están conjugados Con un colorante ¿Ya? Ese colorante ¿Para qué nos va a servir? Es para evidenciar La reacción Antígeno-anticuerpo Sin embargo Esta mezcla Esta reacción Antígeno-anticuerpo Va a seguir avanzando No se va a detener Va a avanzar Hacia las distintas líneas Que posee aquí Por ejemplo En la primera línea Con la que se van a encontrar En el tercer paso Sería esta de acá Que lo que es Es un anticuerpo Contra el antígeno X Que está presente En la muestra Pero contra otro epítope Porque recuerden Que estos de acá Ya reaccionaron Con el antígeno Presente en la muestra Por lo tanto Para poder utilizar Un anticuerpo Contra este mismo antígeno Tendría que ser Contra otro epítope De ese mismo antígeno Para no haber Una competencia Por lo tanto Acá van a quedar detenidos Estos anticuerpos Que están conjugados Con colorante Obviamente Si reaccionaron previamente Con el antígeno Presente en la muestra Los anticuerpos Los anticuerpos Que estaban acá Que no reaccionaron Van a seguir Su camino Por la fase móvil Y van a llegar A esta última línea Que es la línea Generalmente Que se denomina Control Y que es lo que posee Son anticuerpos Contra la clase De la inmunoglobulina De estos anticuerpos Que están aquí Y eso es control Porque nos va a ayudar A validar la muestra Por lo tanto En este ejemplo Muestra un resultado positivo Con dos líneas Tanto la línea Test Reaccionó Está el colorante Marcado Y también la línea Control Porque acá Se encuentran Anticuerpos Contra la clase De esta inmunoglobulina Que es la que está Conjugada Con El colorante Por lo tanto Vamos a evidenciar Esas dos líneas Y vamos a ver Una reacción positiva Este sería más o menos Un ejemplo Claro Esto está rápido Donde está el lugar De depósito De la muestra Va a avanzar Y nosotros vamos a ver Solamente las líneas Pero lo que estoy explicando acá Es lo que ocurre Internamente Las reacciones que ocurren Para poder evidenciar Esta reacción Este ejemplo Es de una prueba Sandwich directa Después vamos a ver La sutileza Porque es sandwich O en la guía Lo pueden encontrar En donde Se busca La línea Muestra La presencia De esto También existe Un formato Competitivo Pero este ejemplo En particular Es un clásico Para el tercer embarazo Donde se utiliza O se busca La hormona Guranodrofina Colónica humana Donde por ejemplo Un anticuerpo Es contra La subunidad Alfa Perdón Contra la subunidad Beta De esta De esta Hormona Y este es Contra la subunidad Alfa Por lo tanto Este que es La marca Específica Es un Anticuerpo Contra la subunidad Beta Que la beta De esa hormona Es más específica Para esa hormona La subunidad Alfa De esa hormona Se comparte Se comparte por ejemplo Con la TSH FSH LH Por lo tanto No es tan específico Y finalmente La línea control Que es un anticuerpo Contra la clase Inmuno Y la ulina Su ideal es Captar entonces El exceso De anticuerpo Que no reaccionaron Ni fueron detenidos Por esta línea Y también Para ayudar A validar La reacción Continuando con las pruebas Con soporte Fase sólida La que viene a continuación Es Yo diría Que es la que Revoluciona un poco Esta prueba De soporte Fase sólida Que es el Radiomu Ensayo Y esta prueba Se le atribuye A Rosalind Jalow Que obtuvo El premio Nobel En 1977 Por esta técnica Y por qué Fue tan importante Porque antes Del Radiomu Ensayo Los métodos No eran sensibles Y eso quiere decir Que algunas proteínas Y hormonas En líquidos biológicos Como el suero Principalmente No se podían cuantificar No existían técnicas Tan sensibles Que pudiesen llegar A cuantificar Y entonces Esta técnica Lo que hizo Fue basarse Y ayudarse En poder detectar Estas cantidades pequeñas Con radiosótopos Principalmente El más usado Es el YODO-125 Entonces Este ensayo inicial Descrito Era un ensayo De tipo competitivo Estos ensayos Estos nombres competitivos Sándwich Tienen que irlos Empezando ya A interiorizar Y saber bien Que es lo que refiere A uno u otro El ensayo competitivo Como tal Que resistió El Radiomu Ensayo En un pocillo Que es lo que teníamos Depositado ahí Anticuerpos Contra la insulina La insulina Es una hormona Que hasta ese momento Era difícil De cuantificar Acá tenemos Entonces En amarillo La muestra Cuantificar Con nuestra insulina Y como esto Es un ensayo Competitivo Como reactivo Parte En paralelo Se agregaba Insulina Que estaba Previamente Marcada O conjugada A YODO-125 Importante Como esto Nuestro reactivo En este ensayo Ambo Este reactivo Está en concentración Estandarizada Constante Lo que varía En su concentración Es la muestra Cuantificar Porque no sabemos Como es Una vez Que ocurre La reacción Antígeno-anticuerpos Que quiere decir Acá La insulina Presenta acá Y la insulina Presenta acá Compiten Por los anticuerpos Presentes Depositados En el fondo De la placa Eso está ocurriendo Y finalmente Una vez que se eliminan Los excesos Que no reaccionaron Se deja Y que El radioisótopo Emita su señal Y sea detectado Por el Lector Gamma Y este Lector Gamma Va a permitir Cuantificar esto Porque va a entregar Una señal Entonces Si ustedes Lo entienden De este punto de vista Como es un ensayo Competitivo La gracia que tiene Y como la concentración De insulina Marcada con Radioisótopo Es constante En el caso De que no hubiese insulina Nosotros Que es lo que vamos a tener Vamos a tener La mayor señal Que podría Detectar este Pocillo En el Lector Gamma Porque no hay insulina A medida Que esto Empieza a tener Más insulina La señal La acaba Disminuir Porque La insulina Con yodo Va a tener Menor probabilidad De poder Unirse A los Disitios En el Pocillo Disminuyendo La señal Por lo tanto Si desde un punto De vista Cúmula De colegación Esta es una Reacción inversa Metroporcional Que quiere decir Que a menor señal Mayor concentración Lo que queremos Cuantificar Este es el ensayo Principal O el inicial Que se describió Entonces sabemos Que hay una relación Entonces inversa Entre la cantidad De insulina Y el radioisótopo Utilizado ¿Sí? Y la gracia Que tiene esto Es que Aumentó Considerablemente La sensibilidad Entonces ahora tenemos Podemos detectar Niveles tan bajos Como a picogramos Que antes Era difícil de cuantificar Realmente estoy Acostumbrado En las pruebas Bioquímicas A cuantificar En miligramos Decilitro Gramos Decilitro Que son unidades Grandes No son Concentraciones Ya bajas Lo único malo Fueron muy populares En los años 80 Estas técnicas Lo único malo Es que había Un riesgo De radiación El personal De laboratorio Era como Se ganaba Por una parte Pero se perdía Porque estábamos Poniendo en riesgo Al personal Del laboratorio Por eso También llegó Un tiempo Que no fueron Tan populares Estas técnicas ¿Cuál fue el problema? Entonces si tenemos El problema De la radiación Es que se intentaron Buscar variantes Y en base Y en base A esa búsqueda Es que aparece La respuesta Los ensayos Inmunosorbente Ligado encima Abreviados O conocidos Como ELISA Estos son los que Responden O que Desplazan A los radio Inmuno Ensayos Para poder Entregar Los mismos Beneficios Pero sin Poner en riesgo El personal De laboratorio Estos son muy similares Al radio inmunosayo Pero Los antígenos Anticuerpos Que se utilizan Vienen unidos Covalentemente A enzimas Y eso es lo que Define Al ELISA Al ISA Todos estos ensayos Son como que Tienen las mismas Pautas Pero lo que define Es que lo elemento Utilizado Para revelar La reacción Es una enzima El radio inmunosayo Que es lo que lo define Que tiene un radio Acá es una enzima Entonces La gracia de la enzima Es que tiene la capacidad De catalizar un sustrato Y formar un producto Y en este caso Ha ido avanzando Pero los productos formados Pueden ser coloreados Fluorescentes O quimio-luminiceno Dependiendo del tipo De detector Que se utilice Vamos a iniciar Entonces El análisis De la ELISA Con la Con el ELISA Indirecto El ELISA Indirecto Se utiliza Para detectar Anticuerpos En muestra Ya Si vamos a detectar Anticuerpos En muestra Esto es una reacción Indirecta Por lo tanto Requiere de un uso De un anticuerpo Secundario Conjugado A una enzima Ya Generalmente Esta ELISA Indirecta La utilizamos Para poder detectar La Evidencia La respuesta Inmune Contra algún patógeno Ya Eso sería Como un poco La idea De este ELISA Indirecto ¿Cómo funciona? Entonces En una placa Por ejemplo Si nos compramos A un proveedor Un kit De ELISA Indirecto Este ya viene Con las plaquitas Depositadas Con el antígeno De El Microorganismo A cual quiera Evidenciar La respuesta Inmune En un paciente Luego Se agrega Una muestra No sé Hay anticuerpos Contra La molécula De interés Que queremos detectar O sea Perdón Más que la molécula De interés Que la que proviene Del paciente Este anticuerpo Este anticuerpo Está en el paciente Va a reaccionar Con el paciente Presente acá Y se va a unir ¿Cierto? Pero como es un anticuerpo Que proviene De una muestra De un paciente No vamos a evidenciar Esa respuesta Esa reacción Antígena Anticuerpo Porque nuestros anticuerpos Vienen puros ¿Cierto? Para poder evidenciar esto Requerimos de anticuerpos Secundarios Que ese es el anticuerpo Contra la clase De inmunoglobulina Que está conjugada Una enzima ¿Hasta este momento Evidenciamos la reacción Antígena Anticuerpo? No Solamente favorecemos Que este anticuerpo Se una A la región constante De esta inmunoglobulina Para evidenciar Finalmente Esta reacción Se le agrega El sustrato Para esa enzima El cual va a generar Un producto coloreado El cual finalmente Se va a utilizar Y se va a cuantificar Por respecto a fotometría Esta estrategia Es útil Para detectar Anticuerpos contra virus Por ejemplo La prueba De ELISA Cuando ustedes Hablan de ELISA Realmente Lo asocian A una prueba Para el VIH Este formato Es para detectar Las primeras pruebas Para detectar VIH Entonces Con eso Concluimos Un poco La ELISA En directo Sin embargo Recuerden Ese formato Es la prueba clásica Que se hablaba De la prueba ELISA De VIH Sin embargo Ese formato Sigue para detectar Anticuerpos Contra distintos Microorganismos Contra bacterias Contra Potosodos Contra virus Generalmente En parasitología Habla mucho De las pruebas Directas e indirectas Las pruebas indirectas Se basan En este tipo Donde se buscan Principalmente Anticuerpos De clase IgG O clase IgM ¿Qué es lo que va a variar En eso? Simplemente Ese anticuerpo secundario Es contra que Está dirigido Entonces Ahora vamos a ELISA sandwich Este sirve Está diseñado Para detectar Y cuantificar Antígenos Los antígenos Y por qué se denomina Sandwich Es porque está Entre dos anticuerpos Simulando que Los anticuerpos Son los panes Del sandwich Y el relleno De este sandwich Es el antígeno Que se está detectando ¿Cómo funciona? Entonces Un pocillo De ELISA O de placa De pocillos De estos Se encuentra depositado Un anticuerpo Contra el antígeno Que queremos detectar Pero Contra Un epítope Eso es clave El segundo Anticuerpo O sea Se deposita la muestra Con el antígeno Que queremos detectar Y también Se agrega Como reactivo Entonces Un anticuerpo Contra También contra ese antígeno Sin embargo Contra otro epítope Pero este anticuerpo Está conjugado A una enzima Entonces ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que El antígeno reaccionó Con el primer anticuerpo Y ese es con el segundo Y el segundo El que está conjugado A una enzima Por lo tanto Tenemos acá Una reacción Ya que es Específica Sin embargo Falta evidenciar Y como la evidenciamos Agregando sustrato Para formar un producto Coloreado El cual va a ser Cuantificado Posteriormente Este Elisa sandwich Lo realizaremos En el laboratorio Para cuantificar La hormona Estimulante De la tiroides Entonces Lo clave Aquí Es que el antígeno Debe tener Dos o más Epítopes Para poder Diseñar Un elisa En formato sandwich Elisa competitivo Este Se usa Cuando el antígeno Es muy pequeño Y posee Un determinante Antigénico Recuerden que hablamos Del radio Humanoanálisis Competitivo ¿Cierto? El cual es Si lo podemos ver A simple vista Es bastante complejo Porque puede entrar A confundir La interpretación Un ensayo sandwich Es mucho más simple Porque A medida de concentración Del antígeno Mayor es la señal Entonces sería más fácil El competitivo Es inversamente Pero Se requiere de usar Análisis competitivo Porque el antígeno Posee un determinante Antigénico Un epítope Y eso Dificulta más El ensayo ¿Y cómo se hace entonces? Es igual Al radio En un ensayo Donde tenemos La muestra Con el antígeno Más un reactivo Que tiene conjugado El antígeno Conjugado A este caso A una enzima Se hace que compitan Y se revela La reacción Entonces A mayor Color Menor concentración Del antígeno En la muestra Y al revés A menor Color Mayor concentración Del antígeno En la muestra Por eso es una reacción Inversamente Proporcional Entonces Ya sabemos Que la reacción Para responder Esta pregunta Es inversamente Proporcional Ya que mayor color Significa Menor concentración Del antígeno Y de cero Algunas consideraciones Para el ISA Hay que tener claro Que la enzima Utilizada La más Utilizada Son la fosfatasa Alcalina La beta-galactosidasa Y la peroxidasa Del rábano picante Abrevada como HRP Por su sigla En inglés De todas ellas La beta-galactosidasa Es La menos usada La competencia Va entre la fosfatasa Alcalina Y la peroxidasa ¿Cómo funciona esto? Con un sustrato Por ejemplo Con un P-nitrofenil Fosfato Catalizado Por la enzima Fosfatasa Alcalina Se forma un producto P-nitrofenol El cual es no tóxico Y que es coloreado Y que más encima De un color amarillo En el caso De la peroxidasa Al rábano picante Se ha Masificado A más su uso ¿Por qué? Porque la fosfatasa Alcalina Se ha visto Que también Tiene conversión Espontánea Una vez finalizada La reacción Y además A ver La diferencia O que con El ráfano picante Podría haber De que Tiene la ventaja De que puede generar Sustrato Y productos Que son carcinogénicos Sin embargo También Por otra parte La fosfatasa Alcalina También tiene otra ventaja Es que A partir de su reacción Se pueden generar Productos Que son Que pueden ser Fluorescentes O quimiluminicentes En vez de Se generar un producto Coloreado Y quiere decir Que esos elementos La gracia Que sean Fluorescentes O quimiluminicentes Que tienen Menos ruidos de fondo Le da mayor sensibilidad A la reacción Y puede detectar También Fentogramos Entonces Por una parte Por eso Se puede seguir Utilizando la fosfatasa Alcalina La peroxidasa También se utiliza Da una mayor sensibilidad También Pero Tiene la desventaja De que posee Productos carcinogénicos Entonces Por eso Hay algunos Que van a ver Que poseen Un anticuerpo Contra lo conjugado Fosfatasa Alcalina O otras conjugado Con peroxidasa Y que van a ver Durante el semestre Un paréntesis Es hablar De la interacción Biotina-estretavidina Que también se utiliza Mucho en estos formatos De ensayos ¿Qué ocurre? Como sabemos Que anticuerpo Tiene que ser específico Para Para una especie Animal ¿Cierto? Donde Depende De la clase Inmunoglobulina Y la especie Animal Que se esté Fabricando Entonces La pregunta es ¿Se podrá unir La enzima A otro anticuerpo Primario? ¿Se podría hacer Eso? La respuesta es Sí Por ejemplo Si es que nos basamos En la reacción De biotina Con estretavidina La biotina Es un elemento Dependiente Del complejo B Y la estretavidina Es una proteína Bacteriana ¿Cuál es la gracia De ambas? Es que Es una unión Con muy alta afinidad Es una unión No covalente Más fuerte Presente en la naturaleza Es estable En múltiples condiciones Incluso en condiciones De solvente Por eso Es una combinación Muy importante De la biotina Y la estretavidina Y también se utilizan Algunos ensayos Y se basan De esta afinidad La estretavidina Es tetramédica Por lo tanto Porque la estretavidina Hay cuatro biotinas Y la biotina ¿Cuál es la gracia Que tiene? Que se puede conjugar A anticuerpos Por lo tanto Si tenemos Un anticuerpo secundario Que está conjugado A biotina Podemos tener Estretavidina Que está conjugada A una enzima O puede estar conjugada A otro elemento Fluorescente Que puede servir Como marcaje Entonces se podría Dar un poquito Más de versatilidad A la reacción Que se quiera así No encasillarse A que este anticuerpo secundario Está conjugado con enzima Por lo tanto Sigue para formato ELISA No, se podría también Dar de que se pueda unir A un radiosótopo Bueno, sabemos Que no se nos utiliza Podríamos también Unirlo a un fluoróforo A otro elemento Para poder evidenciar La reacción Da un poco más de versatilidad Mi intención de esto Es que ustedes sepan Entonces que una reacción Más fuerte Y que también se utiliza En algunos protocolos Es la reacción De biotina Con estretavidina Ahora viene mi pregunta ¿Qué tipo de anticuerpo Usan las pruebas de ELISA? ¿Y por qué? No me tenían que responder Claramente Claramente Si ya la detectaron Y me responden Que utilizan Anticuerpos de tipo monoclonal Estaría correcto ¿Por qué? Piénsenlo Por ejemplo Pensemos en los ensayos Tipo sándwich El ensayo tipo sándwich Son anticuerpos Que son específicos Contra algunos epítopes Entonces Si es específico Una para un epítope Y otra para otro epítope Tiene que ser monoclonal Porque tiene que ser Un solo epítope ¿Cierto? La versión indirecta Si lo pensamos ahí ¿Es monoclonal o policlonal? También es monoclonal Porque Si queremos que sea Más específica la reacción Y queremos detectar A una clase de monoglobulina La idea es que sea A un epítope en particular Para poder dar Mayor Especificidad a la reacción Recuerden que Si utilizamos policlonales Existe el miedo Y el peligro De reacciones cruzadas De que ese epítope Sea justo compartido Por otra molécula Por eso Este tipo de pruebas Se basan en dar Mayor especificidad A la reacción Por eso se basan En el uso De anticuerpos De tipo monoclonal Lo mismo aplica Para las pruebas De Que vimos anteriormente Es fase sólida Para la inmunocromatografía Y para Las pruebas De Radio inmunoansayo O radio inmunoanálisis Continuando entonces Con las pruebas De soporte de fase sólida Vamos a hablar Del Westenbrot También se denomina Inmunoblot Y por qué Porque se usa Para buscar proteína Específica En una muestra compleja Y esta combina La separación Electroforetica Con el marcaje Específico De proteínas Con anticuerpos Que se ocupan Que se ocupan Que se ocupan acá Geles de poliginamida Para luego realizar La transferencia A una membrana Nitrocebulosa Recuerden que hablamos Antes del inmunohalictroforesis La cual era también La separación Electroforetica Pero se ocupaba El mismo gel Para evidenciar La reacción Acá no utilizamos El gel Sino que la transferimos A una membrana De nitrocebulosa Para hacer El alcance Y la separación ¿Cómo funciona? Entonces tenemos Una muestra Con distinta Una muestra compleja Con distintas proteínas Se deja En un pocillo De este gel De poliginamida Se hace Una correa Electroforetica En un campo eléctrico Separando De un polo negativo Un polo positivo Y ocurre El gel Como tiene Va a tener Concentración establecida Va a permitir La separación Por tamaño Dejando En el lugar anterior Las moléculas Más grandes Y van a medir Más lejos Las moléculas Pequeñas Para separar Entonces Traspasamos ahora A una membrana De nitrocebulosa Entonces tenemos La separación De las proteínas Por tamaño Esto Lo hacemos Que en vez De difundir radialmente Difundan Hacia una matriz De nitrocebulosa En la misma posición Que estaban en el gel Ya también se ocupa Una corriente eléctrica Para favorecer esto Entonces Ya tenemos En una membrana Introcebulosa Nuestras 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 Separadas Entonces Que ocurre A continuación Es que vamos a agregar Anticuerpos Vamos a agregar Anticuerpos A esta membrana Es una solución Para que busquen Nuestra proteína Que queramos detectar Y este anticuerpo Va a estar conjugado Con una enzima Una vez que Realizamos Esta reacción Antígeno-anticuerpo Vamos a Revelar la reacción Agregando sustrato Para la enzima Y evidenciando Con la presencia De color Porque va a precipitar El mismo color Con una bandita La presencia De nuestra proteína Que estamos buscando En esta separación Electroforetica Ese es otro formato Y este es el Inmunoblot O el Westenberg Entonces Separación Electroforetica Pasan La nitrocebulosa Uso anticuerpo Específico Para detectar Alguna proteína En particular Y revelado La reacción Entonces Como es Separación Electroforetica Vamos a detectar La presencia De la proteína Y también Vamos a saber El tamaño Que esta posee Acá tenemos Entonces En base En el mismo ejemplo Separación De La Separación Electroforetica Traspaso De la policleramida A la nitrocebulosa En la misma Dirección En la que estaban Adición De un anticuerpo Para buscar Por ejemplo Adición de un anticuerpo En una muestra Y utilización Acá De un anticuerpo Secundario Conjugado Con fosfatasa Alcalina El cual Va a Agregarse El sustrato Para poder revelar La reacción En donde vamos a ver La presencia De anticuerpos Por ejemplo Si es que Buscamos anticuerpos De una persona En este caso Muestra No se nota muy bien Pero este busca Anticuerpos De clase IgG O IgM De la proteína Que detecta Y aquí por ejemplo Se encuentra La señal fuerte Mostrando De que está presente Ambos tipos De anticuerpos Para ese Antígeno En este caso Representa A un patógeno A un microorganismo A continuación Vamos a hablar De inmunoensayo En línea O glía ¿Qué es lo que es Este deriva Del inmunoblot? Acá ¿Qué es lo que se usa? Se usa La muestra De suero De un paciente Y se ocupa Anticuerpos secundarios Contra la clase De inmunoglobulina ¿Qué es lo que es ¿Qué es lo que se usa? En palabras simple Esto es La parte final Del Westenbrot ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la parte final Cuando transferimos A la membrana Nitrocellulosa? Nosotros Los proveedores Venden Inmunosayos en línea ¿Qué es lo que es? Es una membrana Nitrocellulosa Que tiene ya Antígenos depositados Ya venden Las tiras Con las membranas Depositadas Por lo tanto Todo ese paso Podía de separación Nitrocellulosa Y traspaso Memánitrocellulosa Ya está Ya se hizo Solamente se pasa A la parte final Que se encuba Con la muestra De paciente Por ejemplo Y se evidencia La reacción Con anticuerpos secundarios Después revelando La reacción ¿Ya? Pero no es que ocurra Una separación Nitrocellulosa Como tal Como las distintas Herramientas Biotecnológicas Se puede depositar En el lugar Que nosotros queramos Antígenos Que queramos Que estén disponibles Que se puedan fabricar Y dejar ahí disponibles En este caso Mostramos Un ensayo en línea Para detectar el VIH En el cual Es el que utiliza El ISP Por ejemplo Para poder Confirmar La reacción De la prueba De ELISA Que se hizo En el centro asistencial Donde se buscó La muestra Por primera vez Bueno También sirve Para poder validar El test rápido De ELISA También recuerden Que hay un test rápido Que se basa En la inmunocromatografía Entonces Se buscan Distintas moléculas Del HIV Clase 1 O 2 Y se También tiene Sus respectivos controles Para poder observar En este caso Por ejemplo Muestra Muestra De paciente Un control positivo Y un control negativo Donde se observa Que Este paciente Sería positivo Para HIV Tanto para HIV Tanto para HIV 1 Como HIV 2 Ya Eso es un poco Para Confirmar O para demostrar Esto es un ensayo Ya que viene Diseñado Y listo Para hacer Simplemente Presentar la banda Con la muestra Del paciente Y después Realizar La reacción Que salga De el anticuerpo secundario Que está conjugado Con encima Y revelar La reacción ¿Qué tipo De anticuerpo Entonces utilizarían Los Westenbrot Y los LIA Y por qué? Como estamos Basándonos En buscar Una proteína En particular En específico Y con Y dando Mayor especificidad A la reacción La respuesta Es anticuerpo De tipo monoclonal Para ambos ¿Se requiere De monoclonal? En este caso Si es que en LIA Mostramos De que la muestra De paciente Tiene una amplia Gama de anticuerpos Requerimos De anticuerpo Monoclonal Para que sea Específico Para la En este caso Como es secundario Contra la clase Inmunoglobulina Y que no tenga Reacción cruzada Con otra clase De inmunoglobulina O de otra especie Animal Ahora vamos a analizar El análisis De estructuras Subcelulares ¿Qué es lo que es eso? Eso Son técnicas Que donde Llevamos a estudiar La presencia De algún elemento Dentro de una célula O asociado A una célula La primera técnica Es la inmunohistoquímica ¿Qué es lo que es esto? Esta es una técnica Que utiliza Muestras de tejidos Por eso habla de isto Estas muestras de tejidos Requieren de cortes finos Y estos cortes finos Se utilizan Ultramicrótomos U otros Que generan estos cortes Bastante finos Y como Pensando que un tejido Tridimensional Vamos a cortar Células en distintas Porciones En su tridimensionalidad Por lo tanto Los anticuerpos Que utilicemos Van a poder alcanzar Cualquier componente De la célula Esto es solo ejemplo La inmunohistoquímica Es de la biopsia O de los cortes histológicos Que ustedes Vean en histología Son por inmunohistoquímica Se revelan La reacción Pero aparte De hacer la tensión Clásica También se hace El marcaje por anticuerpos Y el revelado La reacción Entonces acá Se utilizan enzimas Las cuales El anticuerpo dirigido Se encuentra Un componente de interés Está conjugado Con una enzima ¿Cierto? Entonces el sustrato Es catalizado por la enzima Y el producto final Precipita ¿Y dónde precipita? En el mismo lugar Donde se unió el anticuerpo Por lo tanto Donde se ve este color Que corresponde A la reacción catalizada Es donde nosotros asumimos Ok Ahí está el color Por lo tanto El anticuerpo se unió Eso quiere decir Que está presente La proteína que estábamos buscando Existen dos métodos clásicos Determinados para inmunohistoquímica El método Biotina-Bidina-Peroctidasa Y el método Fosfatas-Alcalina-Antifosfatas-Alcalina ¿Cuál es? El primero Bueno En primer lugar Las muestras Cómo se preparan acá Con los cortes Se tiene que fijar La muestra Por ejemplo En nitrógeno líquido Se realizan estos cortes pequeños Y se realizan entonces En algunas placas Se dejan estos cortes Para poder observar Y ver la reacción La técnica de Biotina-Avidina-Peroctidasa ¿En qué consiste? Tenemos entonces Nuestra muestra depositada ¿Ya? Se utiliza un anticuerpo Contra alguna proteína Que fue fabricada En algún modelo morino ¿Ya? ¿Qué es lo que viene después? Después viene un anticuerpo secundario ¿Qué es contra qué? Sería contra la clase de inmunoglobulina Y más encima Contra esta especie animal Y que se fabricó Por ejemplo En un conejo Este sería un anticuerpo Contra La clase de inmunoglobulina De ratón O del modelo mudrino Que está conjugada Con Biotina Recuerden que ya hablábamos De biotina-Avidina Y por otra parte Se agrega La Peroxidasa Y la peroxidasa Que está conjugada ¿Con qué? Con la estreptavidina Por lo tanto Vamos a tener La unión entonces En una línea compleja Del anticuerpo Específico Contra la proteína Que estamos buscando El anticuerpo secundario Que está conjugado Con biotina Y la unión De la estreptavidina Con peroxidasa En donde ya Armamos el complejo Entonces después Se agrega El sustrato Para formar El producto coloreado Esa es la estrategia Biotina-Avidina La estrategia Fosfatasa alcalina Y anti Fosfatasa alcalina ¿Cómo funciona? Tenemos entonces Nuestro corte Histológico Acá abajo Nuestro anticuerpo primario Por ejemplo Que fue Que es De origen de ratón ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un anticuerpo Un segundo anticuerpo Que es Contra la fosfatasa alcalina Que es la enzima Que vamos a utilizar Para detectar Entonces tenemos Un anticuerpo Que se une específicamente Contra la fosfatasa alcalina Si los tenemos Este y este Por separado No vamos a tener No vamos a evidenciar Nunca la reacción Antígeno-antígeno-anticuerpo A menos que tengamos Un Tercer anticuerpo El cual Es contra La clase De inmunoglobulina Y que más Encima Es de la especie Animal De ambas Ambos anticuerpos Por lo tanto Este va a ser El puente Para unir Entonces Marcar Acá Como dice Acá Mostramos acá Marcamos la proteína Con el primer anticuerpo El segundo anticuerpo Que se une Contra la fosfatasa alcalina Y el tercer anticuerpo Que es el puente Entre estos dos Por lo tanto Vamos a tener El ensamblado Y si es que Agregamos el sustrato Para formar el producto ¿Qué es lo que vamos a tener? En esta muestra Vamos a ver acá Por ejemplo Que está presente De No sé Por ejemplo Acá muestra Células tumorales En médula ósea Que se busca En algún marcador Específico De células tumorales ¿Sí? O contra por ejemplo AKC de 22 Y se observa ya Como en la periferia Que realmente La tensión Agarra un color Más café O más rojizo Dependiendo de cuál Es el sustrato Que se agregó Pero distinto A lo que es El contraste De fondo De la tensión Entonces La que por lo menos La que cataliza La fosfatosa alcalina Se ve de color café Por lo tanto Todo lo que es café Es donde hubo Reacción antígeno-anticorpo Por ejemplo Aquí miren Esto es un patrón nuclear Vemos Tinción De todo De todo El porto histológico Pero vemos Puntos bien agrupados Que son color café Y que más encima Si se dan cuenta Es solo los núcleos La proteína que se estaba buscando Está presente en el núcleo Y ese es un patrón nuclear Otro es el patrón citoplasmático Fíjense acá Acá donde está café Marca como todo el citoplasma En la célula Acá tienen que Tener mucha imaginación Recuerda que son corte histológicos Y no son células redonditas Bonitas como las dibujamos Sino que están En un contexto histológico Están más alargadas Deformes Agrupadas En este caso Entonces tienen que estar viendo Esto es un patrón ya Citoplasmático Y el patrón de membrana Si se dan cuenta Se observa también Que es un café En el citoplasma Pero Se observa con mayor intensidad A la periferia de la célula Esto es un patrón citoplasmático Perdón De membrana Me van a decir Pero ¿Puedes hacer de membrana citoplasmático? Piensen En una célula tridimensional Entonces puede que Lo que realmente Están viendo como citoplasmático Sea La parte del fondo De La membrana plasmática De la célula Así que por eso Mejor optar De que esto es un patrón De membrana Para continuar Con las estructuras subcelulares Otra prueba Primera hermana De la inmunocitoquímica Es la inmunocitoquímica Donde se utilizan acá Céula en suspensión El fundamento Es lo mismo Que la inmunocitoquímica Acá Si el antígeno blanco Que queremos detectar Está dentro de una célula Debemos ahora Permibilizar estas células Porque los anticuerpos Normalmente no entran En las células Entonces No atraviesan membranas Quiero decir Entonces se quiere Se realiza Se debe fijar Y permeabilizar las células ¿Y para qué permeabilizar? Para que los anticuerpos Ya puedan ingresar Y acá por ejemplo Tenemos Un ejemplo De inmunocitoquímica Química De un aspirado De médula ósea Donde vemos CD61 Que es de los Mediacariocit De todas las células Que están presentes ahí Estas que están Marcadas con rojo Corresponderían A mediacariocit Esto sería un ejemplo De inmunocitoquímica Continuando con las Estructuras subcelulares Está la inmunofluorescencia Entonces Generalmente Hoy en día Las técnicas de Microscopía Fluorescencia Son sinónimo De estudios Del sistema inmune Porque muchos Se utilizan Para ver elementos Del sistema inmune O la respuesta inmune Tiene que ser claro Que la fluorescencia Es un fenómeno Que se basa En que Un fluoróforo Si no está expuesto A su longitud de onda De excitación No va a ocurrir nada Sin embargo Este fluoróforo Si es excitado Por su longitud de onda De excitación Este va a Entrar en un estado De excitación Y sus fotones Van a subir A niveles mayores Y para estabilizar Eso tienen que descender Y cuando descienden Liberan esta energía Es en forma de luz Y esta luz Que emiten Esta longitud de onda Ya de emisión Es distinta A la de excitación Por eso Nosotros vamos a ver Un color Distinto Y si la fuente luminosa No está funcionando El fluoróforo Está en su estado basal Y no emite Nada de luz ¿El microscopio Y fluorescencia ¿Qué es lo que observamos Nosotros? ¿La luz de excitación? No Nosotros lo que observamos Es la luz de emisión Eso es lo que nosotros Ya vemos No es la excitación El microscopio Está creado de tal forma Que la luz de excitación Va a incidir Sobre el fluoróforo Pero nosotros vamos a ver La luz de emisión La gracia de esta Es que los anticuerpos Pueden estar conjugados A fluoróforos Algunos comunes Pasan en el uso De sondas fluorescentes Que ya no tenemos Anticorpos conjugados Sino que son las sondas Como tal Que tienen características Como por ejemplo La proteína verde fluorescente Que por ejemplo Cuando se hacen estudios De expresión génica En modelos transgénicos Si tiene por defecto Esa fluorescencia verde Es porque está expresando La proteína Pero es un poco más avanzado El DAPI Que es un elemento Que se intercala al ADN Que es una sonda Que se utiliza Para marcar los núcleos Para poder hacer Una tensión de contraste O la rodamina Que también es una tensión Fluorescente Que se puede conjugar A distintos elementos Pero no es un anticuerpo Sino que es una solución Que tiene características Fluorescente Que se conjuga A otras moléculas ¿Cómo funciona entonces La microscopia de fluorescencia? Rápidamente Veamos acá Este es nuestro ocular Nuestro ojo Que está observando Por el microscopio ¿Qué va ocurriendo acá? Tenemos Tenemos una fuente luminosa En donde Tenemos un filtro Que hace que de la fuente luminosa Llegue la longitud de onda Que queramos que llegue a la muestra Por eso tiene como distintos filtros Que nosotros Cuando usted ve a migroscente De fluorescencia Van a ver que podemos Jugar con un filtro Que permita pasar Con luz color azul O con luz ultravioleta ¿Ya? Es el caso del microscopio Que tenemos nosotros Entonces esto va a Va a ser direccionado Para que llegue ¿Dónde? Al portaobjetos Donde está la muestra Con los anticuerpos Ya conjugados Con fluoróforo Y distintas reacciones Entonces acá Esta luz Va a excitar El fluoróforo presente acá Y se lo excita Porque el anticuerpo Se unió Y va a estar presente La proteína que marcamos Entonces después La emisión de la fluorescencia Con estos mismos filtros Va a hacer que Esta luz Traspase este filtro Y sea la que va a llegar Finalmente A nuestro ojo Ya entonces Por ejemplo Aquí tenemos acá Este ejemplo Tenemos una luz De excitación Que es de color azul Sin embargo Sin embargo Nosotros vemos Un color verde Que es la emisión Del fluoróforo Esa es una combinación Bien común Que vamos a ver Dentro del laboratorio Entonces La gracia es que Algunos microscopios Actuales Permiten captar Más de una longitud En la emisión Y finalmente Con un software Se pueden sobreponer Las imágenes Por ejemplo Miren acá Este fluoróforo Tenemos un anticuerpo Que marca esta proteína Y que está con un fluoróforo De color rojo Tenemos también Otro anticuerpo Que tiene contra Los lisosomas Y que más encima De color verde O sea Tiene un fluoróforo Que emite Fluorescencia De color verde ¿Cierto? Si tenemos distintos filtros Con un filtro Vamos a ver esto Con otro filtro Vamos a ver esto Y con los Análisis Con los software De imágenes Podemos sobreponerlos Y podemos ver Lo siguiente Tenemos que Esta Proteína Está presente En los lisosomas Porque si se dan cuenta Están Superpuestos Tanto los verdes Que son los lisosomas Con las proteínas Que están acá Que estamos buscando Vemos el segundo ejemplo Esta proteína Y ahora marcando Las mitocondrias Que es de color verde Que es lo que vemos Vemos color rojo Sí Pero fíjense Está como rojo puro No se ve como un arranjado acá No hay superposición Entonces con eso Se puede hacer otro estudio Para ver Ver dónde están Presentes algunas proteínas En algunas estructuras Subcelulares Pero son estudios Más avanzados Que pueden ser también Potentes Y hechos A partir de la microscopía De fluorescencia Fíjense Porque está superpuesto Porque está en color Más naranjado Verde Más rojo Da un color naranja Ya que se dan cuenta Se ve rojo completo ¿Por qué? Porque esa proteína Está en otro lugar Que no es la mitocondria Tenemos entonces La inmunofluorescencia Como tal Tenemos la inmunofluorescencia Directa e indirecta ¿Cómo funciona? La inmunofluorescencia Directa Tenemos en una placa Donde están nuestras muestras Con células O distintos elementos Se agrega un anticuerpo Que ya viene conjugado Con un fluoróforo Por lo tanto Se agrega ese anticuerpo Y se observa Si hay o no hay presencia La segunda Puede ser una doble fluorescencia Como existen En distintos canales Se puede agregar Un anticuerpo Conjugado con un fluoróforo Que marca una proteína Y otro anticuerpo Que marca otra proteína Conjugado con otro fluoróforo Siendo el color verde Indicador de esta proteína Y el color rojo Indicador de esta otra ¿Ya? Y la inmunofluorescencia Indirecta Que es la que vamos a ver más En todo el laboratorio Tenemos que en una muestra Reacciona un anticuerpo Contra estos elementos Y como viene de una muestra No podemos evidenciar Esa reacción A menos que agreguemos Un anticuerpo secundario Que está conjugado Con un fluoróforo Y eso es lo que podemos ver Y aquí por ejemplo Miren Tenemos una muestra Que se observa Con miroscopía óptica convencional Y fíjense la fecha Que destaca esta cebola Porque a la hora de observar Ese mismo miroscopio Y convertirlo ya en fluorescencia Esa es la que emite fluorescencia Y en esa cebola Es la que Nuestra Nuestro anticuerpo Marcó ¿Ya? Eso ocurre por ejemplo Cuando se hacen Análisis Intracidoblasmático Y si son Intracidoblasmático Aplica el mismo criterio De la inmunocitoquímica Hay que fijar Y permeabilizar Las células El ejemplo más claro Para la inmunofluorescencia Indirecta Es la detección De anticuerpos antinucleares ¿Cómo funciona esto? Nosotros ya Los proveedores Ya nos venden Plaguitas Con células Fijadas y permeabilizadas ¿Ya? Como queremos detectar Anticuerpos De una muestra En paciente Nuestro sustrato Creo que tienen que ser Las células Porque nosotros Queremos buscar Anticuerpos Contra Esto se llama Anticuerpos Antinucleares Por lo tanto Elementos presentes En el núcleo Bueno Dicho sea el paso En realidad Esta prueba Busca no solamente Elementos del núcleo Sino que también El citoplasma La membrana Pero La convención Tradicional Y ya quedó así Se denomina Anticuerpos antinucleares Entonces Se utiliza Un cultivo celular De células De epitelio humano Ya estandarizado Que se denominan E2 Que están fijas Y permeabilizadas El paso siguiente Es adicionar El suero del paciente Dejar que incube Para que ocurra La reacción Antígeno-anticuerpo Por lo tanto Este anticuerpo antinucleares Reconoce los componentes Del núcleo O de la célula ¿Podemos vivenciar Esta reacción? No Porque nos falta Revelar ¿Y cómo la vamos a revelar? Agregando el anticuerpo Secundario Conjugado A un fluorofo ¿Ya? Y cómo observamos Este fluorofo Por medio de microscopía De fluorescencia Si es que era una enzima Recuerden que ahí Teníamos que catalizar La reacción Agregando un sustrato Y viendo el producto Y utilizando un No sé Si era un microscopio Viendo un microscopio Activo convencional Para ver dónde depositó El color O por Fiotofotometría ¿Ya? Entonces Generalmente Todos requieren al final De revelar la reacción En este caso La 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 reacción con un fluoroforo Se revela por Microscopia de fluorescencia ¿Ya? Entonces Con la prueba Anticuerpo antinucleare No basta ver Si está presente o ausente La gracia Como se ve Un patrón de células O tenemos Un sustrato de células Es que podemos ver El patrón de positividad Y existen distintos Por ejemplo Patrón homogéneo Donde se marca Todo el núcleo Un patrón moteado Donde se marca Como en pequeños puntitos Dentro del núcleo Un patrón nucleolar Donde se marca Ya los nucleolos O un patrón periférico Donde se marca El borde del núcleo Estos son algunos de los patrones Que se ven acá ¿Y por qué les digo esto? Porque es súper importante Porque está estandarizada Que más que decir Que está presente En los centros anticuerpos Antinucleares La prueba Gol estándar Indica que es por Inmunofluorescencia Y se tiene que informar El patrón Para entender un poco La interpretación del patrón O del patrón Que entrega entonces Este análisis De inmunofluorescencia Acá se muestra Una tabla Donde diferencia Perdón Una imagen que diferencia Lo que es el concepto De mitosis positiva O no Eso ocurre Que es súper importante Y orientador A la hora de poder Interpretar el resultado ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver Que dependiendo En qué etapa Del ciclo celular esté Ya sean Profase Metafase Anafase Etelofase O una interfase Es Si es que puede O no Estar presente El target Para cuál es específico Los anticuerpos Antinucleares Que tiene una persona Entonces por ejemplo En algunos casos Ocurre que ese target O está en elementos Que están asociados A la mitosis Y esos elementos Son los denominados Mitosis positiva Por ejemplo Acá muestro una imagen De una célula Que está en metafase Y un ejemplo De cuando marca Un elemento de la metafase O cuando no Fíjense El elemento Que está en brillante Aquí Que está positivo Acá no lo está Eso quiere decir Que no está presente Ahí en un elemento De la mitosis Por ejemplo En la fase Ocurre lo mismo Cuando están separando Los cromosomas En telofase Es difícil encontrar A veces Mitosis positiva Acá ya hay alguno Cuando ya se están Separando bien Las células Puede haber Pero Es bastante difícil Y en este caso Ya en interfase Si está o no está presente El elemento Puede ser indistinto Al igual que En profase Pero ya en metafase Anafase Y telofase Es más difícil Distinguir Los elementos O anticuerpos antinucleares Que marcan Componentes De la mitosis Y esto es importante ¿Para qué? Porque son orientadores Porque por ejemplo Para poder interpretar Qué tipo de patrón En esta tabla Que está también presente En la guía El concepto De mitosis positiva O negativa Sirve para orientar El diagnóstico Por ejemplo Los patrones Periféricos Son todos Mitosis Negativa Porque son Indistintos de eso Y tenemos patrones De membrana celular Que en este color Indica por ejemplo Cuáles son De reporte obligatorio Entonces basta decir En este caso Patrón nuclear De membrana nuclear Para entregar Un informe correcto Los que están en rojo Muestran un reporte De lo que es Reporte opcional ¿Qué quiere decir? Si es Por ejemplo Este de membrana lisa El informe tendría que decir Que es un patrón nuclear De membrana nuclear ¿Cierto? Ahora si queremos Incluir el reporte opcional Sería nuclear Periférico Membrana nuclear Nuclear Lisa Eso sería como ya Incluyendo el reporte opcional Recuerden que entonces Esto de mitosis positiva Y negativa Solamente es para orientar El diagnóstico Y no es necesario Para la informar Lo mismo ocurre Por ejemplo Acá los patrones En el moteado Dependiendo si está Marca elementos De la mitosis o no Son las distintas posibilidades Que podemos llegar A encontrar ahí Esta imagen Está extraída entonces De la guía Donde pueden verlo Con mayor detalle Existe otra variante De la microscopía Fluorescencia Que es la microscopía De la circunfocal ¿Y esto qué es lo que es? Se puede analizar entonces La fluorescencia En distintos planos focales ¿Ya? Nosotros En la epifluorescencia O la mircopia fluorescencia Veamos las células En dos ejes Y ahí observamos La fluorescencia A ese nivel Con la confocal Como ya podemos ver En distintos planos focales Le otorgamos el eje Z Y a estas células Le podemos entregar Que se ve ahí Con análisis Con soporte de análisis De imagen Podemos llegar Un poco más De tridimensionalidad A la imagen Más que ver algo plano Por ejemplo Esta es una imagen Reconstruida por milcopia De láser Con focales De distintos foróforos Y observado Con distintos planos focales Y se construyó Una imagen Donde claramente Pueden observar Ya una tridimensionalidad Presente ahí Para ir dando ya Entrando a la recta final De esta clase Vamos a hablar De un concepto clave Que se denomina Control isotipo Bastante utilizado En algún ensayo Inmunológico ¿Qué es lo que es esto? Se usa cuando se trabaja Con señales de lecturas Y anticuerpos O sea Anticuerpos Cuando están conjugados Con algún otro elemento Que favorece una lectura ¿Qué ocurre? Ocurre que puede existir Más señal De la que realmente Hay producto De un background De un ruido de fondo Entonces se puede corregir Ese background finalmente Con anticuerpos Control isotipo ¿Qué es lo que es esto? Entonces el anticuerpo Este anticuerpo Control isotipo Es un anticuerpo Que es de la misma especie animal Usada Clase Subclase Y marcaje utilizado Por lo tanto Este background Puede llegar a ocurrir Finalmente Por uniones inespecíficas Interferentes O atrapamiento De anticuerpos Este control isotipo Finalmente Tiende A corregir Lo que pueden ser Estas uniones Inespecíficas Para que Pueden saber Realmente Cuál es el marcaje Correcto Que ocurre ahí Vamos a analizar El siguiente ejemplo Acá tenemos Un anticuerpo Con su distinto elemento Que quiero que reconozcan Primero que lo que está en naranjo Es la porción FAB Que es la que reconoce El antígeno Abajo entonces En celeste Tenemos la porción FC Que es la porción Constante Que ocurre La función efectora De los anticuerpos Ese elemento Verde refleja La molécula Reveladora De la reacción Y el triángulo rojo Representaría El antígeno Que reconoce Ese anticuerpo Ya Ese sería El anticuerpo normal Lo que veremos A continuación Correspondería A su Correspectivo Control isotipo Que lo que observamos Es exactamente El mismo anticuerpo Pero hay algo Que está faltando Y que es lo que es Está faltando La porción FAB La porción Que reconoce El antígeno Eso es lo que está Faltando En esta situación Ese es el control isotipo Continuando Con el control isotipo Podemos observar Entonces Un ejemplo Este demuestra Que Este anticuerpo Que está acá Reconoce un antígeno Denominado X Para este ejemplo Se produjo En un ratón Este anticuerpo Se produjo En un modelo animal Ratón Es de clase IgG Su subclase Es IgG2A Y la molécula Reveladora Es FITC Que eso es un fluorófono Que emite Esa es la diferencia De ese color verde Por eso está representada Con ese color Entonces ¿Qué es lo que es esto? Es el anticuerpo Pero cual Monoclonal Que se fabricó Para detectar A la proteína X En células Ya Perfecto Ese sería entonces El anticuerpo normal Que se utilizaría En un protocolo De laboratorio Su respectivo Su respectivo control Isotipo Sería esto ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que reconoce? Nada Porque ya no tenemos La región que reconoce El antígeno Ya Sin la porción FAB ¿En qué animal se produjo? En un ratón Al igual que en este ¿Qué clase es? Es IgG Al igual que este ¿Qué subclase es? Es IgG2A Al igual que este ¿Qué molécula reveladora tiene? FITC Al igual que este de acá Entonces este es el control Isotipo del anticuerpo monoclonal Usado para detectar La proteína X En células Entonces Debido a que este No posee La región FAB Que es la que reconoce El antígeno No va a reconocer Nuestra proteína X Por lo tanto Toda la señal Que evidencie Este anticuerpo Se debe Netamente A uniones Inespecíficas O interferentes Que tienen la capacidad De poder adherirse A este control Isotipo Imagínense Que simplemente Hay por carga Eléctrica Por carga Por atracción De carga Finalmente Por distintos tipos De enlaces Puede haber alguna Molecula Que es más adhesiva Que se pueda unir A esta porción O esto de acá O una porción de acá Eso es un poco La idea de lo que ocurre Con el control Isotipo Si es que se unió Algo Fue por algo Inespecífico Y no necesariamente Porque Ocurrió Esta reacción Antígeno Anticuerpo Espero que entiendan Esta sutileza Del control Isotipo Vemos el siguiente ejemplo Acá tenemos Tres imágenes Que son tres distintas Láminas Que se utilizaron Anticuerpos Para marcar Algunas proteínas Versus el control Isotipo Utilizado Por ejemplo En este experimento Tenemos que En la primera imagen El anticuerpo Reconoce a esta proteína De denominada ER Que es asociada Con el reticulantoplasmico En qué animal Se produjo En un conejo ¿Qué clase es IgG? ¿Qué subclase Es IgG1? La molécula reveladora Es ficolitrina PE Que emite fluorescencia De color roja La que está abajo Que es lo que reconoce Es un anticuerpo Que reconoce La proteína VEGF Que es un factor De transcripción Que se produjo En conejo Igual que este Es IgG E IgG1 Igual que este Y posee Ficolitrina Por lo tanto Son anticuerpos Que reconocen Dos proteínas Distintas Pero tienen el mismo Como marcaje Se produjo En el mismo animal Por lo tanto Para ambas Requieren el mismo Si tienen los dos Iguales Requirirían el mismo Control isotipo Que el que está abajo ¿Y qué es lo que Reconoce este control isotipo? Nada En qué se produjo En conejo Es IgG IgG1 principalmente Y posee Ficolitrina Este es el control isotipo Para este ejemplo ¿Qué está ocurriendo acá? Se observa entonces Una señal muy débil En el control isotipo Si lo comparamos Con estas de acá ¿Ya? Espero que la diferencien Viene porque Esas marcas Marcas pequeñas rojas Por lo tanto Aquí podemos saber Que el anticuerpo Anti-ER Y el anticuerpo Anti-BEGF Se detectan En una señal Bastante fuerte Con una señal Bastante fuerte ¿Cierto? Por lo tanto Se puede concluir Que ambos anticuerpos Reconocen específicamente Sus moléculas Acá Porque es bastante fuerte En comparación Al control isotipo Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que asumir? Que toda la señal En magnitud Que supere Este ruido de fondo Que es del control isotipo Se debe considerar Como señal positiva De la molécula Si por ejemplo Si por ejemplo Tuviésemos Algún ensayo Donde buscamos Estas proteínas No sé Esta proteína Y observamos Una señal Similar a esta Puedes decir Que esa muestra Está negativa Para la proteína ¿Por qué? Porque tiene la misma señal Que el control isotipo Y probablemente La unión De ese anticuerpo A esta célula Se dio por Otro tipo de interacciones Y no necesariamente Porque Se reconoció Específicamente A la proteína Para la cual Se fabricó Otros ejemplos De control isotipo Este ya es un gráfico De citomotiva de flujo Que veremos ya En la próxima clase Pero voy a ilustrar un poco Entonces Este es un histograma Donde vemos Un canal de fluorescencia Verso la cantidad de eventos En cual Mientras más a la derecha Es más intensidad De la señal Fíjense que En línea negra Corresponde A un grupo de células Que no se marcaron Con el anticuerpo Que estamos utilizando Lo que está en rojo acá Representa a la proteína Que se está buscando En estas células Está bastante más A la derecha Que el Las células sin marcar Sin embargo Si lo contrastamos Con el control isotipo Que está en control amarillo El control isotipo Si se dan cuenta Está un poco más Hacia la derecha Que las células sin marcar Por lo tanto Está entregando Alguna señal Y esa señal Ya sabemos que se debe Exclusivamente Por uniones inespecíficas Por lo tanto Esto que está acá Ya pudiésemos considerar Que realmente Está marcando A la proteína Por la cual Se está estudiando Otro ejemplo Este es un poco Más drástico ¿Qué ocurre? Tenemos las células Sin marcar En este segmento Recuerden que Mientras más A la derecha Es más intensidad En verde Que es lo que tenemos Una proteína Que se estuvo buscando En este ensayo Y en amarillo Es el control isotipo Para este anticuerpo Y que se observa Está muchísimo Más a la derecha Que esto Entonces probablemente La marca que está aquí Es bastante fuerte Sin embargo Lo que respecta A esto de acá Podríamos decir Que todos los eventos O las células Que se encuentren Por ejemplo De acá Para de la derecha Es muy probable Que sean ya Señal positiva propia Que marca esto Porque aquí Tenemos un solapamiento Entonces había que ser Un poco más estricto Que desde acá Para hacia la derecha Es en realidad La marca positiva Para este anticuerpo Entonces este es otro ejemplo Aplicado ya Al gráfico de sintometría El flujo Con la control isotipo Lo mismo Podríamos aplicar Por ejemplo Para el ensayo de ELISA Donde nosotros Tenemos resultados De absorbancia Y de absorbancia Un valor numérico También se Imagínense Que se podría también Obtener lo mismo Podríamos obtener Un blanco reactivo Que da una señal Con un control isotipo Que puede dar Una señal Un poquito mayor O mayor Al blanco reactivo Pero sin embargo Las marcas como tal Ya desmensurando Daría superior Al control isotipo Finalmente Acá se muestra Ya un ejemplo Más fuerte O el marcaje Más fuerte De un control isotipo De esta proteína PI es un marcaje Un marcaje De contraste Y acá estaría La respectiva Superposición De imágenes Se dan cuenta Que con el control isotipo Igual Da una marca Da una señal Como background O ruido de fondo En las células Sin embargo El anticuerpo O la molécula Que se está buscando Acá Da una señal Muchísimo más positiva Entonces Es simplemente Afinar el ojo Y saber bien Cuando esa marca Realmente es positiva O es background Para finalizar Algunas consideraciones Finales Entonces sabemos Que existen Diferentes técnicas Que se basan En la reacción Antígeno-anticuerpo Algunas de estas técnicas Entonces usan Anticuerpos monoclonales Y otros policlonales Ya vimos Que los monoclonales Entonces Se necesitan Para entregar Mayor especificidad Y que más encima Para poder saber Si esa especificidad Es correcta Existen otros controles Como el control isotipo Que pueden saber bien Si realmente El marcaje es específico Y los policlonales Donde Si bien hay riesgo De reacciones cruzadas Se utilizan ya Para poder hacer Un entrecruzamiento grande Y poder observar Complejos inmunes Bastante grande Al ojo humano Algunas técnicas Presentadas acá Ya no son tan utilizadas En la práctica clínica Por ejemplo Inmunoletroforesis No es tan utilizada Western blood Como tal No es utilizada Sino que lo que es utilizado Es el LIA Donde ya ese traspaso De la membrana De poliquedamida A la matriz Ya está listo Entonces Hay algunas Que si se utilizan En la práctica clínica Otras que no Y otras que se utilizan Pero no con tanta frecuencia Y lo importante Es que el comprender El fundamento De estas técnicas Es la base central Para el inmunodiagnóstico De estas técnicas Bien son muy troncales Para distintas cosas Y muchas de las pruebas Que ustedes van a ver En el laboratorio No son necesariamente Para evaluar El estado Del sistema inmune De una persona Sino que Se utiliza Una reacción Una prueba En base A la reacción Antígeno-anticuerpo Para determinar Concentraciones De algún otro Mensurando De alguna hormona De alguna proteína En particular Alguna proteína Relacionada Con Con Distintas índoles Que no necesariamente Evidencia Una alteración Del sistema inmune Agradezco Agradezco Haber dedicado Todo este tiempo Casi una hora y media De presentación Es una presentación Bastante densa Que dejo disponible Que ojalá le puedan Dar el provecho mayor Y que lo puedan Estudiando paso a paso Intenté que fuese Lo más esquemática posible Para que puedan También A partir de De las imágenes De esto Pueden estudiar bien Y con calma Y después ir Sacando dudas Con lo que es la clase O si no Escribiéndome en mi correo Y consultando O bien En un área de ayudantía O en alguna Actividad presencial Como tal En nuestra Aula virtual Por su atención Muchas gracias